Otros temas, recomendación editorial, aquí en Telesur Noticias, aquí en Agenda Abierta, trae nuestra compañera desde México, Aiza García. Desde esa perspectiva literaria, una recomendación. Aquí está. Tatiana, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por este espacio para seguir hablando de libros. La propuesta para hoy es un libro muy interesante, que además ha sido descrito como la investigación periodística que faltaba, fíjate bien, la investigación periodística que faltaba para completar el mapa del narcotráfico. Es el corresponsal de la importante revista Proceso en Washington. Bueno, él cubre todo Estados Unidos y aquí estamos con Jesús Esquivel. Gracias por estar con nosotros. Yo no te veía desde las pasadas convenciones en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de... Hace cuatro años. Hace cuatro años, efectivamente. Y me dio mucho gusto, Jesús, que estés presentando este libro en México, Los Narcos Gringos. Bueno, ha tenido todos estos días aquí en México de mucha, una agenda muy intensa que todo el mundo te quiere entrevistar. ¿En qué consiste este libro? ¿Por qué dicen que es la investigación periodística que faltaba? Porque nunca se ha hablado de quienes en Estados Unidos distribuyen, transportan, venden las drogas, bajan dinero, lavan dinero. Con nombres y apellidos. Con nombres y apellidos. Es decir, no hay capos, no hay capos, no hay carteles, no hay plazas en Estados Unidos, pero serían los chapitos o los mini chapitos Smiths en Estados Unidos. Es una pieza del rompecabezas del crimen organizado que se dedica a traficar de drogas, pero con diferencias y matices perfectamente claros, a diferencia de lo que es un narcotraficante mexicano o colombiano. Los narcos gringos venden y distribuyen drogas al menudeo. No tienen un modo específico de vestir, no ves a nadie con un cinturón pipeado, botas ni las cadenas. Es una persona normal que se viste como cualquiera, que te lo puedes encontrar en el metro en Washington, en Nueva York, sin saber que es un dealer de drogas más que distribuidor. O una mujer vestida como ejecutiva en Wall Street, o un hombre. Hay una figura importante en este mapa del trasiego de drogas en Estados Unidos, los brokers o intermediarios. Son quienes reciben los cargamentos de narcóticos de los cárteles mexicanos. ¿Cómo es que se da este tráfico de drogas? Tú has descrito que la frontera que separa México a Estados Unidos es la frontera más compleja, o una de las más complejas y también de las más grandes. ¿Cómo es que se da ese tráfico? ¿Por qué se da? Porque en México sangre y violencia, así se paga aquí con el narcotráfico. Y en Estados Unidos son los jueces, digamos los jueces de esta historia. ¿Cómo es esto? Pues muy fácil. Es el fracaso de Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Porque no han podido resolver su problema de salud pública y de educación, que es la demanda y consumo de narcóticos. Es el país con mayor número de consumidores. En estos momentos Estados Unidos está sufriendo una epidemia de consumo de heroína blanca. Y heroína, cafecita y el color que quieras. No hablan de eso porque sería escupir al cielo. Pero están exponiendo una sociedad que cada vez crece y crece en términos de demanda de drogas. Porque conforme han pasado los años, los narcóticos que están de moda se han ido modificando. Las estructuras del crimen organizado se ha actualizado conforme a las tecnologías, a los años que estamos viviendo. Es por eso que hay tantos narcos gringos que se apellidan Logan, Smith, como quieras. Porque es un país de más de 300 millones de habitantes. Es enorme geográficamente. Entonces, el que no reconozcan y que empiecen a señalar hacia el sur como responsables de sus actos, es una hipocresía, claramente. Siempre se hacen pasar como las víctimas y los victimarios están de la frontera sur hacia abajo. Creo que nunca la sociedad de Estados Unidos se ha puesto a analizar concretamente las consecuencias que ha tenido en México. Y en América Latina, en Centroamérica o ahora, por la violencia general del narcotráfico. Se han conformado con series muy buenas de televisión, como The Wire, que refleja perfectamente lo que ocurre en Estados Unidos. Pero ahí se queda. Barack Obama, en los años que lleva en la Casa Blanca, no ha manejado una política concreta establecida para contener la demanda y consumo de drogas. La última que se hizo en ese sentido y que tuvo efecto limitado fue en los años de Ronald Reagan. Bueno, hace muchísimo tiempo, claro. Y se va Obama de la Casa Blanca y esto queda de nuevo. Y quien llegue queda igual, digo. Claro. Lo que dice Donald Trump de cerrar la frontera, no sabe de lo que está hablando por todas las implicaciones que tendría. Eso sería importante que nos digas rápidamente, ¿cómo tú ves esto? ¿Qué implicaciones tendría? El día que por alguna razón se descubra que entró un terrorista por la frontera norte de México o que los cárteles están ligados o colaborando con el terrorismo, ese día sí cierran la frontera, pero no con un muro. La militarizan y no pasa nadie. Y tiene la capacidad de hacerlo. Recuerda que Estados Unidos, con el tema de riesgo a la seguridad nacional, es capaz de ir a hacer guerras a otros países. Imagínate aquí al ladito, al otro lado de la frontera. Gracias Jesús. No, gracias a ti. Efectivamente, también esta entrevista es una rápida radiografía de cómo está esta situación del narcotráfico en Estados Unidos. Gracias y bueno, regresamos contigo Tatiana. Y nos vemos en una próxima entrega para hablar de libros aquí desde México. Gracias a ti Aiza por este gran aporte para Agenda Abierta, esta revisión de la literatura, de lo que significa desde la concepción cultural y literaria, la situación que vive México, allí además a su lado con la frontera de Estados Unidos, qué situación tan complicada acerca del fracaso del narcotráfico.